Sean bienvenidos en una nueva ocasión al canal La Mochila de Antonio, que últimamente ha tenido un gran apoyo en Facebook y en otros sitios y se lo agradezco mucho, porque es un honor para mí que crezca tan rápido el canal, ya que casi que solo llevamos un año, de hecho todavía no es un año y pues lo agradezco mucho. Ahora ya sí que sí, vamos con el vídeo y se preguntarán, ¿por qué salen aquí tantas figuras de dinosaurios? Pues bueno, en esta ocasión, que no hace muy buen tiempo por cierto, pues bueno, continuemos, en esta ocasión vamos a hacer una review de mis figuras de dinosaurios más recientes. Así que comencemos. Recuerden que este vídeo no es un top ni nada parecido, sino que es una especie de listado un poco desordenado de mis últimas figuras y juguetes de la colección de Jurassic World de Mattel. Así que continuemos. A ver, el primero que en la lista sería el más reciente, que sería este, este Tiranosaurio muy bien detallado, que a mí me encantó, que lo pudieron ver en el unboxing, en uno de los unboxing de mis regalos de navidad, ¿vale? En el primero, más concretamente. Y pues ahí vieron mi reacción, que me puse contentísimo de tener a esta nueva figura tan increíble. Así que continuemos con los detalles. A ver, tiene una textura así como escamosa, bastante detallada, me gusta mucho. Luego tiene ahí sus ojos pintaditos, muy realistas. Los dientes, sus mandíbulas, ¡ay, la lengua! Los dientes así, como de goma, y la lengua también es de goma, ¿vale? Lo pueden ver, es como blandita, esponjosa. Luego aquí están los bracitos articulables, bien detallados. Luego aquí el otro bracito. Luego aquí además abajo tendríamos las patas, muy bien detalladas, con sus arrugas, con sus músculos ahí detallados. Está muy bien. Luego aquí están las escamitas en los pies, las garras muy bien pintadas, así de negro. Y luego por esta pierna igual. Luego estaría, a ver, ahí estaría la cola, ¿vale? Esa larga cola que tiene, muy texturizada, como pueden estar viendo, con muchas texturitas. Luego la figura tiene distintas tonalidades, por ejemplo, aquí tiene una tonalidad. En la cámara se aprecia como un poco verdosa, ¿no creen? Creo que sí. Pero es más bien como un marrón así, un poco... Un marrón así, un poco como podrido, no sé decirlo. Un marrón así, un poco extrañito. Luego en el filo aquí tenemos un marrón un poco más clarito, ¿vale? Y luego tendríamos esta tonalidad un poquito pálida y un poquito grisácea, ¿vale? Es el marrón que le viene muy bien a nuestra querida Rexy. Luego en la cabeza tendrán unas tonalidades parecidas, luego en el cuello tiene otras, como más oscuras. Aquí en la mandíbula un poquito más así, más oscuro y eso. Luego en la cola también aquí un poco más oscuro. Y luego la función principal y más asombrosa de esta figura, que es rugir. Ha templado la mesa y todo. En fin, este sería el tiranosaurio, así que vamos a por el siguiente. Aquí tendríamos la que va a continuación, que como pueden estar observando, es nuestra queridísima Blue. Así que comenzamos con sus detalles. A ver, esta figura me gusta mucho. Vamos a ver, su boca está pintada de rojito con sus dientes blancos y un poco amarillentos, podríamos decir. Luego, por supuesto, uno de los detalles más imprescindibles para Blue es su franja azul, que recorre todo su cuerpo hasta más o menos la puntita de la cola. Luego aquí tendríamos su garrita, así, delantera, así un poco encolvada, como lo tienen todos los velociraptors. Luego aquí estarían las garritas de las manos, ahí están. Luego del otro lado igual, y con la pierna también. Las piernas están muy bien detalladas, con sus musculitos y eso. Bueno, en general, la figura está detallada, con su textura escamosa, sus arruguitas, la pintura, todo está bastante bien manejado. Así que bueno, continuamos. Bueno, esta sería la siguiente figura, que como pueden estar observando, está relacionada con Blue. Y es que es el Indoraptor. Un dinosaurio genéticamente modificado, ficticio de esta saga de Jurassic World. En fin, aquí tendríamos al Indoraptor, que tiene aquí sus dientes, ahí, ¿vale? Bien pintado, su lengua así rojita. Luego ahí estarían sus ojos. Y ahora voy a quitarme esta parte, que sería las articulaciones. Y es que esta figura tiene muchas articulaciones, lo cual es maravilloso. A ver, comencemos. Tiene articulaciones aquí en la mano, ¿vale? Puede rotar. Puede moverla tanto para arriba como para abajo. Luego aquí tiene esta articulación, aquí en el codo. Puede rotarlo. Puede hacer muchas posturas. Podemos moverlo así. Y luego estaría la parte de aquí, del brazo. Podemos moverla, rotarlo. Esto, ponerlo en esta pose un poco extraña. En fin, podemos hacer muchas poses épicas con esta figura. También en la boca, tiene articulación. En la cabeza, no en el cuello. En la cabeza, ¿vale? Y ahora, en el cuello, ¿vale? Luego, aquí exactamente igual, con el brazo y con la parte de atrás de la cabeza. Luego, aquí tendríamos las patas. Aquí, es que no sé cómo se llama exactamente esta partecita. No es como, no sé, vamos a llamarlo como tobillo o algo así. Está, podemos mover el tobillo tanto para ahí abajo como para más ahí, más estirado. Bueno, parece que está pegando una patada. En fin, luego, aquí en la rodilla tendríamos otro. Podemos rotarlo y todo. No sé si se puede mover para arriba. Un poco, sí, sí, se puede, se puede un poco. Y luego, tendríamos la del muslo, que podemos subirla para arriba y para abajo. Y también un poco para el lado. Luego, aquí tendríamos exactamente igual, las mismas articulaciones. A ver, vamos a por los colores cuando le ponga una posa un poco decenta al indoor raptor. A ver, aquí tendríamos toda la pintura, toda la pintura de esta figura, básicamente de negro, excepto los dientes, la boca, los ojos, las mejillas y, por supuesto, la franja de color amarillo que recorre todo su cuerpo. Es una figura mediana, ni tan pequeña como la de Blue, que hemos visto anteriormente, ni tan grande como el del Rex. Yo diría que es una figura mediana, sí, vamos a continuar. Aquí tendríamos al pobre Carnotaurus, que como pueden saber, a la fecha de este vídeo, en la última película de Jurassic World, que sería la película de Jurassic World Fallen Kingdom, que ya dentro de poco, más o menos, bueno, en este verano se estrenará Jurassic World Dominion. La esperaré con ganas para reseñarla o hacer alguna cosa de estas en el canal. En fin, aquí tendríamos al Carnotaurus, que como ya dije, le dieron una paliza en la última película de Jurassic World, más concretamente se la dio Rexy. En fin, aquí tendríamos al Carnotaurus, que por poco se me cae. En fin, tiene articulación en sus bracitos, en sus patas. No es tan articulada como la anterior, pero sí tiene unas cuantas articulaciones. Aquí exactamente igual, como con el otro bracito. Y luego en la cola, pues tiene también articulación, una así un poquito para arriba, otra un poco más para abajo y también para los lados. Y luego tendríamos la función principal de esta figura, que sería ese botoncito que se puede apreciar más o menos ahí, que lo que hace es este enorme bocado. Bueno, esto es muy rápido. A ver, vamos a hacerlo un poco más lento. ¿Lo han visto? Y un poco más lento. Es que lo hace muy rápido. En fin, esa sería su función. Bastante graciosa, si me lo preguntan. Así que continuamos con el siguiente. Aquí tendríamos este, que vendría siendo un halosaurus, un ayosaurus. Un dinosaurio bastante impresionante en la paleontología. Y a continuación vamos a ver sus detalles, articulaciones, vamos a revisarlo bien. A ver. Este ayosaurus tiene una lengua azul, que no es un error de la figura ni nada, sino que en las propias películas también tiene una lengua azul, si no me equivoco. Y pues ahí está su lengua azul. Me resultó eso un poco extraño. Y ahora que le estoy moviendo la mandíbula, parece broca hinchado. No, que tiene como la mandíbula un poco, un poco rota. No, no es que esté rota, es que es así, es así la figura. En fin, luego tendría sus dientes pintados de un amarillo claro, ¿vale? Luego tendría yo una herida. Esto no es que venga con la figura. Esto se lo hice yo para que se viera más cool. Y también por un proyecto que se viene en la próxima, que como ya dije va a ver películas. Eso es todo. He hecho un poco de spoiler con esto de la losaurus, pero eso es todo. Va a ver películas en el canal. Ya lo dije anteriormente, en fin. Luego la figura estaría pintada principalmente de color azul. En su espalda tendría estas manchitas de color amarillento, más o menos. Es un amarillo un poco extraño, no sé cómo llamarlo. Un amarillo un poco pálido. No, pálido no es. Es que no sé cómo decirlo. Un amarillo mostaza podría ser, no sé. Luego hay sus texturitas y eso. Y esta figura hacía sonidos, ¿vale? Hacía sonidos. Pero yo, pero la mía tiene, pero yo no le puse las pilas, ¿vale? Bueno, aquí atrás se pone. Yo no le puse las pilas todavía, se me olvidó hacerlo para este vídeo. En fin. Así que ahora tendría de función mi figura de losaurus. Puedes hacer este sonidito bien extraño. Escuchen bien. ¿Vale? Creo que sí se ha escuchado eso, espero. Tiene esa... No sé, parece el mordisco de un cocodrilo o algo así. Está gracioso. Y pues ahora vamos con las articulaciones. A ver. Tiene aquí articulación en el brazo. Podemos moverlo para los lados. Rotarlo así un poquito, ¿vale? Moverlo un poco para arriba y también para abajo. Luego con el otro brazo exactamente igual. Luego esto sí podría ser una articulación, aunque en realidad es parte del funcionamiento de la figura. Pero bueno. Luego las patas que tienen un poco de articulación también podemos moverlas un poco. Y creo, sí, las podemos mover un poquito tanto así para arriba como para abajo. Y luego en la otra parte igual. Y si no me equivoco, aquí tiene articulación... Ah, no, no. Perdonadme. No, ahí no tenía articulación. Eso era donde se conectaba la colita. Vaya. En fin, vamos a continuar con el siguiente dinosaurio, que como van a ver, sería este. Que como pueden estar comprobando, es un Parionix. En fin, continuamos con sus detallitos. A ver. Vamos a hablar en principio primero de la pintura. Esto se me hizo muy curioso y me gusta bastante este detalle. En la película es así como marrón, como lo ponen aquí en la figura. Y de este azul, sí. Eso está correcto. Pero luego aquí, en esta parte de la mandíbula, le pusieron un azul metálico. ¿Vale? Un azul clarito metálico. ¿Vale? Lo cual no se vio... Lo cual creo que no se vio exactamente en la película. Algo parecido, pero no exactamente azul metálico. Pero no importa porque a mí me encanta cómo brilla aquí su hocico alargado de espinosauros. Así. Con este azul metálico. Está bonito, está bien. Luego tiene sus pequeños dientecitos. Tiene unos dientecitos pequeños. Comparados con los dinosauros que hemos visto antes. Bueno, Plurus tiene más pequeños, supongo yo. Pero bueno. Luego aquí en la boca la tendría rosada, tanto la lengua como la parte de arriba, el paladar. Vaya. Luego la figura está principalmente pintada de ese marrón. Salvo las partes azules y eso. Luego vamos con los ojos que serían... No se llega a apreciar muy bien porque tiene aquí la ceja un poco grande. No se ve exactamente bien. Así más o menos. Tiene su ojo amarillo con un puntito o negro. Luego de marrón principalmente de la figura. Y este detalle azul oscuro, ¿vale? Tanto aquí en la espalda como aquí en las patas y eso. Luego sus uñitas. Perdón. Sus uñitas pintadas de negro. Ahora vamos con las articulaciones. Aquí puede moverlo un poco para acá. Y para arriba y para abajo. Esto sería como rotar. Luego aquí puede rotar. Sí, puede rotar. Y luego puede abrir así el codo de una manera un poco rara. Y luego puede cerrarlo ahí. Está un poco mamadísimo. En fin. Vamos a ver. Si es que miras que está un poco mamadísimo. Luego de estos dos lados sería exactamente igual. Y luego el funcionamiento de esta figura es abrir y cerrar la mandíbula. Bueno, de hecho también tenía sonidos. Pero la mía tenía un problemilla o algo. Y pues no funciona por lo que parece. En fin. En todo caso puede abrir y cerrar la mandíbula. En fin. Continuemos. Luego aquí tendríamos este pequeño Estichimolo. ¿Vale? Un Pazachifelosaurido. En fin. Continuemos. A ver. La figura es de un tamaño similar a la de Blue. Es... Sí, pequeña. Es una figurita pequeña. Tiene una curiosa articulación bastante pequeña en sus bracitos. Esos bracitos tan chiquitos. Como el tiranosaurio, el carnotauro y eso. Aunque no es de la familia, claro que no. Este es un dinosaurio herbívoro. Luego aquí tendría sus patitas articuladas, su cabeza y un poco el cuello. Pero eso ya lo verán porque tiene esa articulación extraña. Entonces, aquí tendría sus patitas articuladas y el bracito del otro lado. Ahora vamos con su mecanismo, su funcionamiento. Que sería, obviamente, dar borrascasos. Pasos. Así. Los daría más o menos. ¿Ven cómo se impulsa? Por poco le da un cabezazo a la cámara. En fin. Luego vamos con los colores. Su coco estaría pintado con un color blanco hueso. Luego sería principalmente marrón así clarito. Y sus cositas así negritas y eso. Sus manchitas negritas. Y alguna zona de marrón más clarito. Casi como beige o algo así. Y todas estas figuras, que se me olvidó decirlo. Tienen su huellita, ¿vale? Ahí en el pie, ¿vale? Casi todas. ¿Vale? Y luego tendría sus cuernecitos aquí. Su piquito. Y creo que ya no se me olvidan más detalles. En fin. Continuemos. Aquí tendríamos el último y terminamos este video. En fin. Sería el estegosaurio como han podido estar comprobando. A ver. Aquí tiene sus plaquitas dorsales. Como pueden estar comprobando sus plaquitas dorsales. Sus espinitas en la cola. Y este arma que tiene en la cola se llama Tagomaincer. Con el que se defendía de sus oponentes. Dándole un buen chingadazo. 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 ¿Ven? Y pues aquí tendríamos su cabecita bastante pequeñita. Sus texturitas aquí en el cuerpo, en las patitas y todo. Sus uñitas así un poco pequeñitas. Y por supuesto este color azul. Esta figura no tiene articulación como algunas que hemos podido ver anteriormente. Como la de Blue. Pero no le quita ningún mérito a esas dos figuras. Ya que son muy graciosas. Están chidas. Y están bien. Están detalladas. Están bien. Están bastante chidas. Y aquí terminaríamos este vídeo con esta idea un poco casual. Que se me ocurrió. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su apoyo tan grandioso. Creo que ya somos 40 y algo de suscriptores. Muchísimas gracias. Espero que sigamos así. Recuerden suscribirse. Si se han suscrito. Denle a la campanita. Denle su maravilloso like. Like. Denle su maravilloso like. Y así mismo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.